Seamos solidarios, este es el pedido. Pasa que nosotros visitamos un hogar de ancianos que está ubicado en Mariano Roque Alonso. Anteriormente recibían ayuda por parte del Estado, pero esa ayuda desapareció totalmente. Hoy la situación es crítica. Vamos a conocer más acerca de la historia de este hogar, ubicado en Mariano Roque Alonso. Este es el hogar Simeona. Está ubicado en Mariano Roque Alonso. Aquí viven unos 21 abuelos. La mayoría perdió contacto con sus seres queridos. Desde este año el hogar dejó de recibir ayuda del Estado. Y las cuidadoras junto a la cocinera hacen malabares para que los alimentos e insumos puedan alcanzar. Tenemos abuelos que son insolventes y sí necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Porque del Estado dudo mucho que volvamos a tener porque ellos no se preocupan por el trabajo que deben hacer. En cambio hay gente que sí nos preocupamos por los que son abandonados. Según la encargada, los alimentos que quedan solo alcanzarán por esta semana. Todo lo que se pueda no hacer será de gran ayuda. Yo canto, toco guitarra y bailo también. El licenciado me aprecio mucho. Él nunca me lo ha tratado siempre. Me ha tratado con cariño, con amor de una madre, de una abuela. Por ejemplo, eso soy acá. La misericordia. Los encargados no quieren desampararlos. Piden ayuda a la ciudadanía. Los que quieran colaborar pueden llamar al 021 75 34 76. También pueden visitarlos ya que necesitan mucho afecto y contención. La misericordia. Gracias por ver el video